Mirad lo que me he encontrado, gente. De camino al servicio. Eh, mi niña. ¿Eh? ¿Cómo me amasa la espalda? No, no voy a aceptar la partida. Prioridades. Acariciar a una gata. Eh, un poquito de mimo, ¿verdad? Eh, ¿cómo me amasa? ¿Cómo me amasa mi mona? Eh, eh, amasando. Eh, ¿cómo me amasa mi niña? ¿Cómo me amasa? Eh, qué gata más preciosa. Está ronroneando la gata. ¿Qué? ¿Eh, mi niña? ¿Qué? ¿Nos mola entrar aquí, eh? Nos mola entrar en la cabina. Nos mola entrar en la cabina.